Muy bien, jovencitos de tercer año, estamos ya con la guía número 4 de la semana del 15 al 19 de noviembre. Nuestra última guía por este lapso, vamos a ver conversión de unidades de temperatura. En esta oportunidad vamos a ver a cuántos Kelvin equivale a 950 grados Fahrenheit. En este caso, nuestro estudio se va a basar en los grados centígrados, grados centígrados, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, que es lo que nosotros vamos a estar viendo en el transcurso de esta clase. Pero el ejercicio que vamos a ver es en relación a los grados Kelvin a grados Fahrenheit. Me dan 950 grados Fahrenheit. Procedimientos, uno, convertir a grados centígrados, que es lo que vamos a ver aquí en este procedimiento. Dos, convertir a grados Kelvin, que es lo que me estás pidiendo, convertir a cuántos Kelvin equivale a esos grados Fahrenheit. Entonces vamos a ver entonces, número uno, convertir a grados centígrados. Aquí está la fórmula de los grados centígrados. Dice, grados centígrados va a ser igual a 5, entre paréntesis, me piden el valor de Fahrenheit. Efecto. El valor de Fahrenheit es 950. Ahí está. Y le voy a restar 32. Todo eso después lo multiplico por 5 y lo voy a dividir después con el 9. Grados centígrados va a ser igual. Hasta ahí solamente he colocado el valor del grado Fahrenheit. 950. Si yo resto el grado Fahrenheit con el 32, me va a dar 918. 918. Ahí está. Que es la resta de estos dos. 918. El 5 me queda igual y el 9 también. Cuando yo voy a mi siguiente proceso, multiplico. 918. Lo voy a multiplicar por 5 y lo voy a dividir entre 9. Y todo eso me va a dar 510 grados centígrados. ¿Ves? Primero multiplico. Y luego divido, en este caso, entre 9. Y el valor me va a dar 510 grados centígrados. Con este valor, yo me voy aquí. Entonces dice, grado Kelvin va a ser igual a 510. Y le voy a sumar 273,15. Entonces voy a entender que grado Kelvin va a ser igual. Si yo sumo 510 con los 273, me va a dar 783,15. ¿Qué cosa? Grados Kelvin. Y esto es lo que me está pidiendo el ejercicio. Para ello, dos procesos. Lo convertí a grados centígrados a través de la fórmula. Ahí está. Y con ese valor obtenido, el grado centígrados, lo transformé a grados Kelvin. Esto es lo que vemos con conversión de unidades de temperatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!